Presentamos aquí en exclusiva nuestro nuevo modelo de Opel, que como habéis dicho recoge el nombre de nuestro icónico modelo. Es verdad que es una nueva oferta, más fresca, adaptada al segmento V-SUV, de carácter familiar, con un diseño como podéis ver puro y robusto, con unas líneas estéticas muy atractivas, muy modernas y que además resaltan ese aspecto duro de coche, confiable, que soporta bien el peso de la cabina y que estamos convencidos de que va a ser que podamos subir nuestras ventas en la ambición que tenemos pensada. Tenemos una oferta doble a lo que se refiere a niveles de motores, con un motor eléctrico de 44 kilovatios la batería de capacidad y 83 de potencia, con un rango de autonomía de 310 kilómetros. Pero si me permitís, me gustaría resaltar sobre todo las dos potencias híbridas que montamos en este coche. Un primer motor de 100 caballos y un segundo motor de 136, apoyados los dos por los motores híbridos de Opel, de excelente conducción, de 21 kilovatios que cargan hasta 36 caballos de vapor. Entonces, como veis, una oferta electrificada, una oferta completa, una oferta para todos y una oferta que se ajusta a las necesidades de cualquier cliente que quiera iniciarse en los vehículos electrónicos. Es un vehículo orientado a las familias, evidentemente, como veis, por su diseño exterior y por su amplitud interior, podemos tener hasta cinco o siete plazas que saldrá en versión posterior. Dentro del coche tenemos una amplitud de espacio tremenda, las plazas traseras son más que generosas. Podemos incluso ir tres adultos en los asientos laterales y en el asiento central y también, por supuesto, con todos los sistemas de retención infantil. La comodidad, digamos que es como santo y seña en este nuevo vehículo frontero. Dentro de la filosofía de TOX de Opel de sencillez, de hacer el camino fácil al cliente, ofrecemos, además de los dos motores que hemos comentado anteriormente, dos packs de personalización en el cual nos van a permitir, en el caso de la Edition, dar un salto para el equipamiento que marcará GS y también un pack, en el caso de la versión GS, que cumplimenta un poco la oferta de productos. Hemos hecho grandes esfuerzos desde Opel para poder hacer de frontera una oferta de precio que sea accesible a todo el mundo, que todos los clientes puedan acceder al coche, que todo el mundo se vea representado en él. Estamos hablando de unos precios de lista de precios desde 24.300 euros en la versión edición de entrada y desde 29.000 en la parte del eléctrico que con las diferentes campañas que estamos confeccionando, que tenemos pensados aplicar, podremos estar hablando de precios desde 22.000 euros para los vehículos híbridos y desde menos de 25.000 euros para los vehículos eléctricos. Por lo tanto, como podéis ver, una oferta agresiva, una oferta que posiciona bien el coche y una oferta que hace que todo el mundo democratiza este tipo de vehículos y que todo el mundo pueda entrar a él sin mayor inconveniente, porque luego, aparte de eso, evidentemente vamos a contar con unas cuotas de comunicación para financiación que estarán en el entorno de los 129 euros.